Este B, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Qué bueno estar con ustedes, amigos televidentes, a esta hora de la noche, a través de este B, Canal 67. Recuerde que estamos transmitiendo desde Colonia Flor Blanca, San Salvador, el salvador para el mundo entero. También transmitimos a través de los cables Claro y Tigo 67 y en nuestras redes sociales Facebook como EsteB Canal 67. Así es que siempre estaremos con ustedes. Como repito, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar, trabajo o donde usted se encuentre. Gracias por dejarse acompañar de esta señal. Y ahora, amigo televidente, ¿qué opina usted del Parlacen? El Parlamento Centroamericano que lo componen los distintos países del área. Es un organismo regional que, si bien es cierto, ha sido cuestionado, pues no ha valido de mucho. Ahí está. Hablemos de esto, que es el Parlamento Centroamericano, para qué nos sirve y por qué no hacerlo con uno de los candidatos que va a participar en la contienda para integrar este Parlamento regional. Me refiero al coronel y licenciado José Antonio Castillo. Él compite por el partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y le damos la mejor de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, José Antonio? Qué gusto saludarte. Gracias, Alfredito. Mucho gusto. Siempre me da un gran placer estar en este set y compartir contigo, porque contigo se aprende mucho, se debate sobre la realidad política del país. Y, pues, para eso estamos acá. Y esto es lo de siempre, que te lo tengo que preguntar. Tú eres un licenciado, sos un militar retirado, y has visto prudente entrar a esta contienda sabiendo cómo están las encuestas que benefician a tu contrincante. Bueno, yo creo que si hay algo que siempre me ha caracterizado es asumir retos grandes, desafíos complejos. Estamos para eso, precisamente. Las encuestas hay que verlas de dónde vienen. Yo te puedo hablar de que hay muchas encuestas que comentaron hablar de que encuestas como la Gaviria, donde ya le dan el 50% de aceptación al partido de Nuevas Ideas. Y si no, ¿cómo se traduce una encuesta en la realidad? ¿Cómo un partido que, de acuerdo a las encuestas, casi tiene el 99% de aprobación, logra que un diputado en Santana solo saque 379 votos? Esas son las encuestas. Encuestas versus realidad. No tienes mucha fe en las encuestas. No, yo no te digo que no tengo fe en las encuestas. Yo he perdido la fe en algún tipo de encuestas que, de repente, aparecen con números que no corresponden a la realidad. La Gaviria te ha dado algún indicador de encuesta. La Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, también te da otro tipo de valor de encuesta. Sid Gallup te da otro valor de encuestas. Si queremos hablar de encuestas, yo te digo, hay también encuestas que han hecho personajes que trabajan también para el gobierno y que borraron, tuvieron que borrar el tuit, porque a la hora del resultado les estaba dando que solamente tenían el 68% de aprobación y son de la misma estructura de partido. Entonces, eso sí es debatible. Se puede hablar mucho. Unos a favor, otros en contra. Pero yo creo que cuando tú ves que en realidad hay una situación de descrédito, cuando la población ha perdido el apoyo para un determinado segmento político, eso lo puedes ver. Como un partido que tiene supuestamente medio millón de afiliados, solo votan 44 mil. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 9% tuvieron la simpatía, el deseo por votar y que no lo ibas a tener que hacer de moverlo desde un punto A hasta un punto B. ¿Tú estás hablando del partido en el poder? Por supuesto que sí. Sacaron apenas 44 mil, pero desde la comodidad de utilizar un teléfono celular, una tablet o la computadora. ¿Eso qué quiere decir? De que efectivamente hay un desgaste y este desgaste está marcado por el ejercicio del poder. El poder, el ejercicio del poder desgasta. Y en esta situación hay algo que sí está haciendo aguas en el barco y es la situación económica que es crítica. Esto lo podemos ver nosotros cuando vemos cómo está el crecimiento económico de la economía en el Ixmo Centroamericano. Ya que estamos hablando de la región, bueno, Panamá está creciendo al 6%, Guatemala está creciendo al 4%, Costa Rica está creciendo al 4%, Honduras está creciendo al 3.5%, El Salvador va a crecer al 1.5%. El comportamiento del crecimiento de la economía en este semestre es del 0.8%. Entonces, ¿cómo va a hacer que la cosa no está bien? Esto como lo traducimos para nuestros amigos, que no son ministros en economía. Porque te dicen, la inflación, crecimiento, no. ¿En qué se traduce? En el bolsillo de eso que caminamos ahí por la acera. En desencanto. O sea, ¿cuánto cuesta, cuántas tortillas te dan ahora por una cora? Está comiendo la población en el campo. Una encuesta de propósitos múltiples te dijo que algunos salvadoreños solo están comiendo dos tiempos de comida. Si acaso. Si acaso. Entonces, eso es la realidad que no se puede. Entonces, ¿cómo va a coincidir una encuesta que te está hablando de mucho y con la realidad del que tiene que comer, que tiene la necesidad de comer, que no se ve reflejado en el campo? Esa es la parte crítica que creo yo, que en donde contrastan los números y probablemente no es que uno diga que no le da aceptación a una encuesta. No. Lo que está pasando en el campo es distinto. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por eso participas en el proceso electoral? Yo participo en el proceso electoral. ¿Qué vas a hacer desde el Parlamento? Porque yo creo que este país está en una situación crítica en la cual cada vez el gobierno tiene más sectores enfrentados contra el gobierno. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues la verdad, la verdad hay que decir la verdad. O sea, no podemos quedar nosotros sentados, de brazos cruzados, sin hacer nada, cuando la realidad es que el país está yendo a una situación que se está convirtiendo en una olla de presión. Esto lo están sintiendo la sociedad, los diversos sectores. Hay un enfrentamiento constante con diferentes sectores de la sociedad. Hoy es el gremio médico. Vamos a decir, el gremio médico hace un par de años estaba siendo titulado de los héroes de la pandemia. Y ahora que dos de ellos se molestaron, disintieron en el sentido que tenían que cubrir un evento en el Estadio Cuscatlán y expresaron su malestar en Twitter, lo suspenden. ¿Cuándo se perdió la libertad de expresión en este país? ¿Cuándo una persona no puede...? Lo que ellos no podrían hacer es no dejar de ir. Están obligados a ir, por mandato. Pero, ¿están en su derecho de expresarse? Sí, claro que sí. Y después vienen otros pidiendo su reinstalo y también lo suspenden. Esto provoca un sisma en el sector salud con el gobierno. Bueno, cuando ya los comienzan a hacer ver a los médicos como los malos de la película. Si queremos que los médicos sean los buenos de la película, empecemos por pagarles salario digno a los médicos. Un médico no debería de ganar no menos de dos mil dólares. A partir de allí, el salario del médico. En adelante. Porque en la medida que tenés profesionales de la salud bien pagados, bien renumerados, muy probablemente entonces va a haber más tiempo para atender y no que la cita te la estés dejando para un año en el Seguro Social o en los diversos hospitales de la red hospitalaria. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con José Antonio Castillo, coronel retirado y licenciado también. Participará en el Parlase para el próximo periodo. Pues bien, amigos televidentes, tenemos preparados para ustedes un video que nos va a hacer la reseña, ¿qué es el Parlamento Centroamericano? ¿Cómo se compone? ¿Qué es lo que es en realidad el Parlamento Centroamericano? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve a todos los habitantes de esta región? Adelante con el video. Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. A nuestro país lo representan 20 diputados, por lo que este 28 de febrero a los salvadoreños se les entregarán tres papeletas, una de ellas con el listado de los candidatos a este organismo. Pero ante estas elecciones, los salvadoreños dicen que muy pocos saben sobre el trabajo que estos funcionarios realizan. Hacen acuerdos o leyes que vayan en común en los cuatro países para beneficiar, tal vez podría ser el comercio, el transporte o algunos otros beneficios que le puedan generar un bienestar a estos cuatro países que le llaman C4. Hasta ahí, pues no puedo yo decir más porque no tengo un mayor conocimiento. Para el Parlamento Centroamericano, la verdad que estuve leyendo un poco la nota, pero no le da mucha importancia porque en realidad no nos va a afectar ni nos va a ayudar en nada. Mientras que otros desconocen totalmente cuáles son las atribuciones que los diputados del Parlamento Centroamericano desempeñan durante los cinco años de su periodo. La mera verdad es que ahorita, ahorita, la mayoría de los salvadoreños no sabe qué es lo que hacen, pues verdad, porque no se sabe, porque como le digo, se necesita una buena orientación. Es necesario que haya una buena orientación para qué sirven los diputados, para qué sirve el trabajo de los diputados. Es más, consideran que el número de diputados es demasiado elevado para el poco trabajo que según ellos realizan dentro del Parlacen. Son muchos trabajadores ahí y mucho sueldo gana. La verdad que no se ve también con su trabajo, lo que hacen. Pienso que será mucho diputado, ¿verdad? Porque lo del Parlamento, ¿verdad? Será mucho y un gasto innecesario. Algunas de las atribuciones del Parlacen son las siguientes. Proponer legislación en materia de integración e impulsar la cooperación entre los países de Centroamérica, además de proyectos de tratados y convenios que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del área. Participar en las reuniones de presidentes y de consejos de ministros del SICA y promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en la región. El Salvador eligió por primera vez a los diputados al Parlamento Centroamericano en 1991. Con imágenes de Juan Castellanos, Ilian. Muy bien. Coronel Castillo, ¿es necesario el Parlamento Centroamericano? Por supuesto que sí. Fíjate que cuando nace... Pero mira lo que dice la población. Y tiene razón. En la medida que la población no esté informada de lo que hace el Parlamento Centroamericano o cuáles son las resoluciones que ya ha emitido para buscar mejorías para la población de los países de Centroamérica. Bueno, yo te iniciaba diciendo que este Parlamento Centroamericano nace a iniciativa del gobierno panameño y nació en la isla contadora en 1983 como un esfuerzo de búsqueda a los conflictos armados que se estaban dando en Centroamérica. Finalizados los conflictos armados en Centroamérica, el objetivo primordial del Parlamento Centroamericano tiene que ver con buscar la integración centroamericana. Ya tenemos ejemplos como países que han promovido e integrado a diversos países, la Unión Europea por ejemplo, mejoró completamente la calidad de comercialización de Europa en relación a otros países. ¿Cómo podemos comercializar nosotros como Centroamérica? Vender lo que tenemos a los diferentes países, si estamos integrados, lo vamos a hacer de una mejor manera. Y esto se va a traducir en una mejor calidad de vida para los salvadoreños. Pero no solamente eso, fíjate que ya lo tiene bien claro y definido las resoluciones que ha emitido. Por ejemplo, emitió una resolución que tiene con la búsqueda de promover la política de cielos abiertos en la región. ¿Y en eso, en qué impacta? Hombre, ¿cuánto te cuesta un vuelo aéreo? ¿Cuánto te puede disminuir si la región está integrada de una forma tal que los costos puedan ser menores? La movilidad de trabajo en la región centroamericana, eso ya quedó en una resolución emitida por el Parlamento Centroamericano. Pero no solamente eso también, la Constitución de la República de El Salvador en su artículo 89 dice que El Salvador promoverá la integración del ICMO centroamericano mediante tratados y convenios o la creación de organismos supranacionales que vayan con ese fin. Con ese fin. Vamos. Vamos a ver, Coronel Castillo. Eso es para lo que se ha hecho. Esa es la ilusión. Pero ¿qué tenemos en mano en concreto? Contéstemelo cuando volvamos porque tenemos unos mensajes para nuestros amigos televidentes. Es decir, estas sugerencias son para usted. Continuemos conversando, amigos televidentes, con el Coronel y licenciado José Antonio Castillo, él va como candidato al Parlamento Centroamericano por parte de Alianza Republicana Nacionalista. Y como te lo decía José Antonio anteriormente, esas son la ilusión de cómo debe de ser el Parlamento Centroamericano. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Muy contrario. Bueno, la realidad que tenemos es que este esfuerzo no ha empezado de ahora. Por eso es que tenemos el sueño morazánico del general Francisco Morazán, que también fue acompañado por el capitán general Gerardo Barrios. El ejemplo que nos dan a nosotros de integración lo tenemos en Europa. La moneda europea y la comercialización de los productos europeos mejoró cuando se pudo crear el Parlamento Europeo a través de la integración de Europa y eso les permitió a ellos tener una moneda que se llama el euro. El euro, cuando ya se posicionó como la moneda de toda Europa, entonces se puso incluso arriba del dólar de los Estados Unidos. Y eso ¿en qué vino a afectar? Que la calidad de vida de las sociedades, de los ingresos, mejoraron. Por supuesto que lo que buscamos en el Parlamento Centroamericano, y alguien lo tiene que hacer, es buscar también la reconstrucción total o parcial de la República Centroamericana. Y esto ya sea que se dé de una forma unitaria, federal o confederada. Pero eso es lo que debe ir. ¿Por qué? Porque ese es el mandato que tiene la Constitución de la República. Y nosotros estamos llamados a ser defensores de la Constitución de la República y a cumplirla. Al menos los militares estamos llamados a ello. Y por esa razón es que en un momento determinado, bueno, un esfuerzo que se está haciendo también y que es importante, y hay que mencionarlo, y tú lo pusiste en el video, y dice que desde el Parlamento Centroamericano se debe defender también el sistema democrático. Y eso es algo muy importante. ¿Y lo está defendiendo con el ejemplo que tenemos en diferentes países? Es precisamente la situación de cada país de Centroamérica. El mismo Centroamericano lo que nos ha permitido integrar a Centroamérica como tal. Precisamente los problemas que tenemos, en Nicaragua, en Guatemala, problemas de democracia. ¿Qué ha hecho el Parlamento Centroamericano? Es que lo que pasa es que el Parlamento Centroamericano tiene una limitada autonomía, porque no puede obligar a los países estados. Dame un logro del Parlamento Centroamericano, pues. Pero, pero... Dame un logro. Un logro. ¿Tangible? Bueno, de alguna forma, el CA4 es un logro del Parlamento Centroamericano. Tú puedes circular solamente con DUI en Centroamérica. No te piden otro... José Antonio, ¿vale la pena tener el Parlamento Centroamericano con el presupuesto que se tiene? Muy probablemente, ahora, y viéndolo a corto plazo, alguien pueda decir que eso es caro. Pero si queremos hablar de caro, y podemos sacar ejemplos, yo te digo que todavía el Parlamento Centroamericano es un esfuerzo que se está haciendo, que va a rendir frutos a futuro y muy probablemente después si vamos a valer que el costo que se tuvo que haber asumido por cada estado del Istmo Centroamericano valió la pena. Vale, por lo menos, ¿cuánto paga el Salvador? ¿Cuánto tiene que estar dando el Salvador en calidad de aporte al Parlaso? No tengo ese dato exacto como para poder decirte esto es lo que el Salvador aporta. Lo que sí te puedo decir es que es un organismo supranacional que está llamado por obligación geopolítica a buscar tarde o temprano Centroamérica unida. Ese va a ser una de las principales salidas a muchos de los problemas que tiene la región centroamericana porque en la medida que el crecimiento económico como región sea unificado, en esa medida vamos a estar muchísimo mejor porque no es lo mismo que estemos creciendo al 1.5 que crece el Salvador al 6% que crece Panamá, al 4% que está creciendo Costa Rica. Entonces, ¿qué va a pasar? Si podemos vender productos, comercializar productos de una forma muchísimo mejor, entonces en esa medida... Lástima que el MERCOMUN, terminó el MERCOMUN. El Mercado Común Centroamericano fue exitoso y... Y hoy no serviría de mucho, ¿no te parece? Por supuesto, finaliza en razón del conflicto... El Salvador-Honduras. El Salvador-Honduras que se tuvo en 1969. Pero el Mercado Común Centroamericano es un ejemplo. ¿Quién era el país que más crecí en el Mercado Común Centroamericano? El Salvador. El Salvador. ¿Por qué? Porque este país es dinámico, dinamiza la economía en buenas manos. Porque crees tú que no se puede reactivar, sino al MERCOMUN, un organismo similar. Es que precisamente todo el esfuerzo que está considerado dentro de los objetivos del Parlamento Centroamericano, uno de esos esfuerzos es eso. Va detrás de consolidar la economía de Centroamérica. Probablemente, ojalá pudiéramos tener una moneda. Probablemente no hayan llegado en este momento el tiempo, el momento para que se pueda plantear la construcción de una moneda única, la construcción de la Unión Centroamericana y que podamos nosotros sacar provecho de este esfuerzo. Por el momento van a haber críticas, sí, pero no podemos evitar que en función de la posición geográfica que tiene El Salvador, en función de la coyuntura geopolítica que tiene Centroamérica, El Salvador y Centroamérica me refiero, tarde o temprano, Centroamérica va a terminar integrandose. Ahora bien, ese es un sueño. Es un sueño centroamericano. Pero lo ha tenido desde antes de Morazán. Sí. Lo tuvo Arce Barrios, en fin, unos grandes estadistas, que ahora lo recordamos con mucho abolengo, pese a que el general Barrios fue fusilado. Pues bien, ¿por qué crees tú que este sueño hasta este momento no se da? ¿Por qué no se ha dado? Bueno, esto tiene que ver con la voluntad política de cada país centroamericano. Costa Rica dicen que se resiste. Sí, por supuesto, Costa Rica incluso quiere verse un poco retirado del Parlamento Centroamericano. Panamá intentaba salirse del Parlamento Centroamericano, pero dado que es un organismo supranacional, dado que también recibe fondos y recibió fondos y ayuda de la Unión Europea para poder dinamizarlo, tarde o temprano todos estos países van a converger en una sola dirección y esperamos que así sea. Yo creo que ya es hora de que vayamos presentando la Ley Especial de Integración Centroamericana que nos permita solventar todos los escollos que tiene cada país para poder promover la integración de Centroamérica como un solo, como una sola región y que esto permita calidad de vida para los habitantes de la República Centroamericana. Mira, por los intereses económicos de la región sería mejor que estuviéramos integrados, ya que la Unión Europea, países europeos, no nos ven como El Salvador. Quieren ver región, quieren ver región, porque para ellos cada país centroamericano es muy mínimo y seriamente tuviera muchas, pero muchas ventajas que Centroamérica fuera unida. Por decir algo, imagínate una selección de fútbol de Centroamérica, te apuesto que México no fuera. Te clasifica el Mundial. Sí, te apuesto que México no fuera tanto como es. Pero ahora bien, la pregunta es, al hacer todo este bosquejo, José Antonio, ¿es más ventajoso unidos que separados? ¿A quién le conviene esta distribución geográfica que nos tiene a merced de cualquier situación económica, climática inhóspita? Nos conviene, sobre todo a los salvadoreños, que somos los que menos estamos creciendo en la región centroamericana. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en la calidad de vida de los salvadoreños, al campo. O sea, ¿por qué tenemos gente que está comiendo solo dos tiempos de comida en algunas partes del campo? A veces, ¿sí? Porque la calidad de vida que podemos darle a través de la economía es esa, por las razones que sean, por los errores que se cometan. Pero entonces, ¿por qué no apostarle a que tengamos una moneda centroamericana? ¿Por qué no apostarle a la Ley Especial de Integración Centroamericana, que muy probablemente pueda surgir en este periodo, y tengamos a una Centroamérica al menos integrada por factores económicos que le convienen a todos los países? Y tú no te has puesto a pensar a quién no le conviene la integración centroamericana, a quién le conviene tenerlos así individualizados, porque individualizados somos más débiles. Claro. Sí, van a haber siempre... ¿A quién te has puesto a pensar a quién le conviene esta situación caótica? ¿A quién le conviene mantener el caos? Hay que investigarlo. ¿A quién le conviene? Una buena pregunta. Yo creo que definitivamente, mira, en la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de integrarnos como región, en esa medida... Que sería lo fabuloso. Sería lo fabuloso. Sería fantástico porque, por lo menos nosotros, ya no estuviéramos con esa fatiga de donde conseguimos la alimentación. Porque la seguridad alimentaria la rige para nosotros Honduras y Guatemala. Correcto. O sea, ahora dependemos de las verduras, hortalizas que vienen de Guatemala, que viene de Honduras, la leche y el queso que viene de Nicaragua. Aquí el agro habrá desaparecido... Mira, el agro está pasando una situación crítica... Tiende a desaparecer. Y tiene una situación muy especial. Primero, un golpe que le fue dado al agro fue la reforma agraria. Eso vino a quitar tierras que eran eminentemente agrícolas y pasaron a manos de personas que las notificaron y que las vendieron y que ya no las convirtieron en tierras agrícolas. El problema que tenemos en la parte agrícola es muy serio y dejando perder la semilla, además, que debería de entregarse a los productores. Esto lo que vamos a tener... Y agregado a ello, que vamos a tener un fenómeno del niño que nos puede castigar con sequía y si no sembramos, si no sembramos la cosecha local, yo creo que la producción de granos va a aumentar. Lo que se va a traducir en aumento del precio de la tortilla. Más problemas para los salvadoreños. Alguien tiene que hacer algo. Porque fíjate que... Vamos a ver si hacemos este ejercicio, amigos televidentes, coronel y licenciado Castillo. Vamos a ver. Guatemala ya hizo su reserva de grano. Nicaragua ya hizo su reserva y va a soltar el frijol negro, el cual no es de la dieta de los salvadoreños. El frijol negro aquí no le damos vía, como decimos en buen salvadoreño. En Honduras, pero en El Salvador, ¿cuál es la reserva? No, no existe reserva. No tenemos. Entonces, ¿dependemos de quién? Dependemos de comprarle a los países vecinos verduras, los frijoles, pues el queso, la crema, la leche, todo eso viene de Guatemala. Pero eso incrementan los precios al pagar el arancelado. Por supuesto que sí. Ok. Si nos integramos, no existiera. No, no. Al menos no vas a pagar ese arancel. No. Entonces, mira. Entonces, el producto es más bajo del precio. ¿Y quién se beneficia? Nosotros. Entonces, ¿a quién le beneficia? El Parlamento Centroamericano. ¿A quién le conviene? A nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene como salvadoreños, en especial. ¿Por qué? Porque somos el país que no tiene producción agrícola. ¿Por qué? Porque somos el país que menos extensión territorial tiene. ¿Por qué? Porque tenemos el país más densamente poblado en Centroamérica. Cuando vemos toda esa situación, entonces nosotros lo menos que podemos decir es, tenemos que unirnos en Centroamérica y buscar esa integración que ya lo manda la Constitución de la República en el artículo 89 y buscar desde allí que se traduzca en beneficio. Fíjate, como algo que teníamos nosotros antes de la reforma agraria, teníamos tierras productivas. Eso se quebró. Se destruyó también los hilos que tenía el Instituto Regulador de Abastecimiento. O sea, se dejó perder. Hoy no tenemos reserva. No se ha sembrado como se pensó que se iba a sembrar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Una baja producción agrícola para lo que viene y encima un fenómeno del niño que nos va a castigar con falta de lluvias y que va a incrementar, eso va a venir a incrementar la pobreza en nuestro país. Mira, José Antonio, en este marco de referencia, cuando nos damos cuenta que al Salvador le conviene esta integración centroamericana, ¿qué te parece el papel que han hecho tus antecesores? Porque comúnmente se dice, a mí que me registre, que solo se va a pasear y a descansar. ¿Qué han hecho tus antecesores para lograr esto que nos conviene a los salvadoreños? Bueno, yo sí he estado dando lectura a una gran cantidad de resoluciones que han emitido en el Parlamento Centroamericano. El esfuerzo que se ha hecho en buscar tener una política de cielos abiertos que beneficie y que disminuya esto que se vea reflejado en la disminución de los costos de pasajes aéreos. También hemos visto cómo se ha articulado una serie de esfuerzos que se tradujeron al final en el CA4. Creo que quizás a pasos muy lentos, pero se ha ido caminando. Probablemente va a haber que dinamizar de una forma a este Parlamento Centroamericano. Y te repito, ¿cómo quitar esa idea que ahí se averanear se va? Proponiendo leyes que de verdad vayan a la integración centroamericana y discutámosla y veamos quiénes son los países que no quieren dar los votos. ¿Quiénes son? No. ¿Tienes tú algún estudio? No, yo te estoy diciendo el hipotético. Vea, presentemos la ley, ley especial de integración centroamericana. Y metámoslo al Parlamento Centroamericano, no. Y metámoslo al Parlamento y veamos cómo está el cabildeo de los votos. Porque sí y porque no. No, entonces vamos a poder saber nosotros y determinar si el esfuerzo que estamos haciendo ha patinado en la oposición de determinados países y en razón del por qué. O cada quien está cuidando su finquita. Probablemente. El guatemalteco, la suya, finquita. Son caciquitos en cada lugar. Pero eso afecta a cada economía local. Porque mira, ejemplo lo tenemos y de mucho. La Unión Europea, si ya tienen el euro en una sola moneda. Claro. Pero grandes potencias donde hay intereses, no de billones de trillones. Sí, y cuál fue la característica que marcó ese modelo, ese ejemplo. Claro, imagínate si la Unión Europea, que ha sido uno de los cooperantes del Parlamento Centroamericano, porque precisamente nace con el apoyo de la Unión Europea, ellos saben que ese modelo funcionó. Las economías europeas, individualmente, en competencia con el yen, con el dólar, con el rublo, estaban en desventaja. Pero cuando vino la integración de la Unión Europea, el euro pasó a valer incluso más que el dólar. ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce en mejor calidad de vida para las personas que residen en Europa. Eso es lo que nosotros debemos de aspirar para la región centroamericana. Desde luego que en este momento la región centroamericana vive un periodo de inestabilidad política y social, que casi es permanente acá en la región. Pero fíjate que solo hemos sido cancha de pleitos ajenos, hombre. Desde la Guerra Fría no era problema nuestro. Y aquí se vino a ventilar un poco eso, ¿o no? Sí, digamos, nosotros vimos lo resabio. Centroamérica ha sido terreno de luchas de otros países. ¿Cómo está eso? Mira, aquí al final lo que tuvimos es un resabio de la Guerra Fría, porque prácticamente ya iba en decadencia el enfrentamiento... No, en los ochentos estaba lo mejor. No, no, acá sí. Estoy hablando del enfrentamiento político e ideológico de las potencias, cuando el mundo era un mundo bipolar. Entonces, claro, aquí nosotros, lo que a aquellos le llamaban un conflicto de baja intensidad, por supuesto que aquí estaba un conflicto de alta intensidad. En el que nosotros poníamos los muertos. Porque los norteamericanos tuvieron que hacer la Operación Cóndor en Sudamérica, a raíz de la Guerra Fría, la Operación Cóndor. Argentina. Sí, Argentina, Uruguay, Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, ¿o no? No, lo que pasa es que cuando se da esa Guerra Fría y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas intenta exportar su modelo a América, pues el país que estaba como en un mundo unipolar, Estados Unidos, le para. ¿Y qué fortalece? ¿Y qué fortaleció que en ese momento juguieran los gobiernos? Nosotros. Nosotros. Por supuesto. En la medida que nos... Porque lleguemos al asunto de esto, ¿no te parece? En la medida que nosotros hagamos una integración, vamos a ser más independientes y menos objeto de hacernos cargo de conflictos que no nos van. Posiblemente. Posiblemente. No nos respetan, pues. Siempre, siempre van a haber factores geopolíticos que la región se va a ver afectada, lo quiera o no. ¿Por qué? Por la posición geográfica que tiene. De ahí el interés de China en la región centroamericana, el interés de China en la zona oriental. Sí, el interés de ellos es lo más acercarse a Estados Unidos, presionar a Estados Unidos para que vean que en su traspatio ya están ellos aquí. Y de esa manera poder presionar a otras medidas en otra parte del mundo. Por supuesto. Porque aquí no hay recursos. ¿Qué recursos mineros vamos a tener aquí que va a sacar Rusia? Pero Rusia está en Nicaragua. Rusia está en Nicaragua como medida de presión a Estados Unidos que se ha ido a meter a otros países, ¿o no? Bueno, eso es parte de la geopolítica mundial y que posiblemente sea objeto de otro tipo de entrevista. Porque realmente que seamos ricos en recursos, ¿qué interés puede tener Rusia? El recurso más importante que tenemos los salvadoreños es el recurso humano. Humano. Eso es lo único que tenemos. Y tenemos que aprovecharlo de manera tal de que en la medida que las condiciones mejoren en nuestro país, no tengamos que emigrar hacia los Estados Unidos. Claro, por eso, y vuelvo a repetir, por eso me gusta ese sistema de integración. ¿Por qué la integración? Porque de esa manera somos independientes y menos objeto de manipulación. ¿No te parece? Me parece. Y ojalá que esa sea una máxima que llevarías para que realmente se le ponga un énfasis a nuestra región. Porque los pobres los ponemos nosotros, los muertos nosotros, la miseria. Sí, pero hay que ver también que algo tenemos que aprender de la historia, ¿verdad? Y los pueblos que se olvidan de la historia están condenados a repetirla. Mucho de lo que nos ha pasado ya lo habíamos vivido y lo seguimos viviendo. Muy bien, amigos talentos, vamos a nuestro segundo espacio y recapitulando acá la conversación con el coronel licenciado José Antonio Castillo. Estamos viendo que la integración es conveniente para todo el ritmo centroamericano, económico, político y también para que otras naciones no respeten, ¿verdad? Para que otros tengan consideración. Pero así como estamos, que un pueblito aquí, que Guatemala aquí, Honduritas por aquí, El Salvadorcito por aquí, somos más débiles ante el mundo. Nosotros ya volvemos con más. Estos mensajes son para usted. Continuemos, amigos talentos, conversando con el coronel licenciado José Antonio Castillo, el va de candidato por el partido Arena Alparlasen. Y estamos viendo los beneficios que nos acarrea la integración centroamericana, tanto económica, política, social. Es decir, económicamente se perdió el mercomún. Muchos no conocen de esta historia, ¿verdad? El Salvador era el que más vendía. Teníamos años de prosperidad. Eso, por una parte, el comercio nos saldría muy bien. Y el coronel nos ha dicho que El Salvador sería el mayor beneficiado de esta integración centroamericana, porque somos el más pequeño, más poblado y con muchos problemas, ¿verdad? Así que esto nos ayudaría. Políticamente, claro que nos convendría estar integrados, porque estamos viendo regímenes bastante no calificados de demócrata. Tenemos, coronel, y tú decías que el parlamento centroamericano vigila la democracia. ¿Qué pasó con Nicaragua, Ortega? ¿Qué pasó en Honduras, Juan Orlando Hernández? Se reeligen y esta figura en el área centroamericana, políticamente hablando, se está viendo ya más marcada últimamente. Sí, fíjate que el fenómeno de la reelección en Centroamérica lo pudimos ver cuando vemos ya que Daniel Ortega busca quedarse en el poder. ¿Cuándo Juan Orlando Hernández reforma la Constitución, quita la sala de lo constitucional, quita al fiscal, quita al director de la policía, pone a los que le dicen que está autorizado para ir a una reelección en Honduras? Gana la reelección, pero ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está Juan Orlando Hernández ahora? Nosotros también tenemos nuestra propia situación que estamos viviendo en El Salvador. ¿Y en Nicaragua qué te parece? Bueno, en el caso de Nicaragua, ahí tenemos un dictador, y hay que decirlo así con toda propiedad, algunos candidatos obvían ese tema, en el sentido de no llamarle dictador, y entonces dicen, no, nosotros no podemos inmiscuirnos en los asuntos internos de otro país. Pero está bien claro, Nicaragua, el caso de Nicaragua, el caso de Honduras y la situación que vive Guatemala. Esto, viéndolo del tema de la integración, porque también en El Salvador, el tema de la reelección presidencial es un tema que se está estudiando, que se está debatiendo, y que todo mundo tenía bien claro que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución. ¿Por qué? ¿En qué te argumentas para esto, Coronel? Porque hay otros que aseguran que la reelección va, y es más, el vicepresidente de la República lo ha dicho contundentemente, que está amparado por la Constitución. ¿Qué argumentos tienes tú? Bueno, los argumentos que se tienen también son argumentos constitucionales. Fíjate bien, la Constitución de la República prohíbe, en ocho artículos, que la reelección se dé en nuestro país. El artículo 75, el artículo 87, el artículo 88, el 131, 152 y 248, más o menos, palabras más, palabras menos. Por ejemplo, el artículo 75 te dice que la pérdida de los derechos ciudadanos se da para quienes promuevan la reelección presidencial. O sea, ¿cómo va a ser que la reelección está permitida si la Constitución de la República castiga a quienes promuevan, instiguen a la reelección? El artículo 87 te dice que reconoce el derecho a la insurrección cuando se ha transgredido el sistema democrático que está garantizado en la Constitución. Si era una reelección, me estás diciendo. Sí, eso es lo que te lo autoriza, pero te lo deja más claro todavía el artículo 88, que es el que te dice que establece que la alternabilidad en la presidencia de la República es necesaria para mantener el sistema democrático y la forma de gobierno, y que violar eso obliga a la insurrección. Eso es lo que dice el texto constitucional. El artículo 131 te dice que la Asamblea Legislativa debe desconocer a un presidente de la República que quiera continuar en el cargo porque está prohibida la reelección. Y el artículo 248 te dice que no pueden reformarse aquellos artículos que tienen que ver con la forma de gobierno, con el sistema de gobierno, con el territorio, con el territorio de la República y con la alternabilidad en la presidencia de la República. Si ya la Constitución de la República, los constituyentes vieron en el espíritu que estaba prohibida la reelección, le fueron poniendo amarras por todos lados. Y por eso es que en el artículo 152 de la Constitución de la República, dijo establecido el constituyente que no podían ser candidatos, candidatos ni siquiera a presidente de la República, quien hubiese desempeñado el cargo de presidente de la República durante seis meses o más al inicio del periodo presidencial. Vale decir, el periodo presidencial inicia el 1 de junio del 2024. El que haya desempeñado durante seis meses o más antes del 1 de junio del 2024, está vedado de acuerdo al artículo 152. Y todavía la Constitución de la República buscaba cómo que no dejar un espacio, algo, un espacio por el cual pudiera encontrarse algún artículo escondido. Entonces, dice, no, dice, el artículo 152 te dice, o el artículo 156, perdón, te dice que el presidente y vicepresidente de la República solo pueden renunciar por cargos graves, por una situación grave. No pueden renunciar. Ellos no pueden decir, voy a poner mi renuncia porque me lanzo de candidato presidencial. No. Dice que únicamente puede renunciar por causa grave e ir a la candidatura presidencial o a la vicepresidencia de la República. No es una causa grave. No. Además, el artículo 154 te dice que el periodo presidencial dura cinco años y que no podrá permanecer un día más la persona que lo haya ejercido. Cuando nosotros vemos todo este tenor que manda ya la Constitución de la República y cuando vemos que ya hay una sentencia de sala de lo constitucional que fue emitida en razón de que cuando el presidente, ex presidente Elías Antonio Saca buscó ser nuevamente candidato presidencial, bueno, entonces sí tenemos un marco jurídico, un ordenamiento jurídico que está evitando que se dé la reelección. Y precisamente una persona que lo tenía muy claro era el presidente de la República, Nayib Bukele. Porque cuando él dijo que una persona puede reelegirse setenta o más veces, pero no de forma continua, dijo. ¿Por qué? Porque hay que evitar, dijo, que la persona que esté en el poder utilice en el poder para quedarse en el poder. El vicepresidente de la República también lo dijo muy claro. Dijo que no iba en sus últimos años de vida a renunciar a los principios que siempre él mantuvo, los principios democráticos por los cuales luchó, que luchó también su padre. Y entonces sí lo tenían bien claro y ahora no está tan claro. Pero eso es parte de la dinámica política salvadoreña y en el tema que refiere a la reelección presidencial, la Constitución de la República prohíbe la reelección. Sin embargo, muy probablemente se puedan reelegir. En Honduras pasó. ¿También en Nicaragua? También en Nicaragua. ¿No sería raro acá? No sería raro acá. Ahora bien, ahora bien, si alguien ha trabajado bien, ¿por qué no reelegirse? ¿Por qué ser tan papistas? Porque dice la Constitución, no vas a reconocer, en dado caso, no estoy diciendo que es el particular. Ojo, ojo, en dado caso, si ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no reelegirse? ¿Por qué ser tan papista? Porque las sociedades están regidas por un marco que los mandata y que es la Constitución de la República. De ahí nacen las leyes primarias, de ahí derivan las leyes secundarias y después, posteriormente, vienen las resoluciones y decretos. Si alguien se salta el orden constitucional, entonces después esto se va a volver un caos. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no le damos fuegos a aquellos que transgredan la ley? O sea, los delincuentes que andan extorsionando, asesinando, que han causado el caos en el país, en vez de mandarlos a la cárcel y que sigan consumiendo en los penales, ¿por qué no le damos fuegos? Porque si alguien, de la misma forma que ha hecho lo bueno, y entonces con el otro que ha hecho lo malo. Sí, es que lo que pasa es de que el rango constitucional no está determinado por la popularidad. Ni está determinado porque hiciste las cosas bien o porque las hiciste mal. Está determinado porque la ley se cumple y que para eso fue hecho. Muy bien. Bueno, a veces las leyes no son justas. No, nunca. Las leyes nunca son justas. Ese es un principio del derecho romano. Que las leyes, en muchas ocasiones, no son justas. Pero para vigilar todos estos procesos, para tener ojo en todos estos procesos, y sacar, aunque sea un pronunciamiento, debería estar el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, dentro de sus principios, tiene la vigilancia de los sistemas democráticos. Esa es otra de las atribuciones que tiene el Parlamento Centroamericano. Ese objetivo que tiene que ver con velar por que se mantenga el sistema democrático en los países que conforman el ritmo centroamericano, ya está considerado dentro de los objetivos fundamentales del Parlacen. Y es que también desde allá se puede vigilar, auditar, expresar qué es lo que está pasando en el territorio de los países. ¿Y tiene instrumentos legales para vigilar eso que tú estás mencionando? El instrumento legal que tiene es el mandato que le da la creación del Parlacen, los objetivos para los cuales está hecho. Y dentro de los objetivos está el fortalecimiento de la Carta Democrática. Por eso es que el Parlacen vigila también el sistema democrático de cada país en Centroamérica. Es muy interesante. Poca gente lo sabe. Bien, pero ahora, para finalizar, amigos televidentes, solo tenemos un par de minutos. ¿Va a ser por rostro tu escogitación? Sí, va a ser por rostro, si es que no hay cambio a última hora. Porque sabemos de que existía una sentencia de sala de lo constitucional que decía que hasta en un año no iban a haber cambios ya para, ¿cómo se llama?, para las elecciones. Cambios al proceso electoral. ¿Tenía entendido que es bandera ahora y no rostro? No se sabe ahora. Lo que estamos viendo es que lo que antes no fue, hoy sí es. Por ejemplo, en el pasado se impidió que el rostro de los candidatos presidenciales fuera en la papeleta de votación. Hoy, la bancada Cian aprobó que las fotos del presidente y vicepresidente vayan en la papeleta de votación. Ese es un cambio. ¿Y en el Parlamento? Pues en el Parlamento Centroamericano espero que siga votándose de la forma anterior. ¿Lo que te conviene, cuál es, rostro o bandera? Cualquiera de las dos. Cualquiera. José Antonio Castillo, ha sido un gusto enorme haberte saludado. Te esperamos ya como embestido, como diputado del Parlamento Centroamericano, que vengas aquí. Aquí vamos a venir, si Dios lo quiere y el pueblo también. No voy a hacer que ya en el puesto ya ni le contestan a uno, mano. Tú me conoces de mucho tiempo. Claro que sí, por ahora lo digo, te conozco mucho y sé que no serás así. Muchas gracias. A ti, Alfredo. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre nos acompaña a esta hora a través de su señal informativa, es TV Canal 67. Créame que en la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!